¡Seguimos gozando en los carnavales 2004 con la banda Gran Unido! ¡Saludos a la radio Tahuantichuyo! ¡A don Alberto Mamos Canaza! ¡Seguimos gozando en los carnavales 2004 con la radio Tahuantichuyo! ¡Seguimos gozando en los carnavales 2004! ¡Seguimos iglesias! ¡Marichas van a ser planos! ¡Todos a todos! Te quiero, te adoro, me dices cariño en la vida Te quiero, te adoro, me dices cariño en la vida Teniendo marido hoy me buscas, ay traicionera Teniendo marido hoy me buscas, ay traicionera Cada domingo en la plaza con tu amante Ya no quiero ver tu carita, mejor solo quedaré Te quiero, te adoro me dices cariño Teniendo marido me engañaste Cada domingo en la plaza con tu amante Resulta Chilero Es a Lázaro Pica, Gonzalo Mamani, Esteban Mamani Esa, esa, saludos a la familia Mecosa Miguel, Hilario, Juan, Hijo, David, Javier Gatio, Juvenal, Alicia, Elenio, Florencia Maritza, Zona Todos, todos Es que no te adoro me dices cariño en la vida Te quiero, te adoro me dices cariño en la vida Teniendo marido hoy me buscas, ay traicionera Teniendo marido hoy me buscas, ay traicionera Cada domingo en la plaza con tu amante Ya no quiero ver tu carita, mejor solo quedaré El burino hoy me buscas, ay traicionera Todos los domingos me buscas, teniendo marido Esa, que lindo es bailar los carnavales con la gran Murillo Me dices que quiero cariño, pero eres una mentirosa Saludos a los autores Esa, que Dios te enviante Esa, que, paque, el ate El estado Sergio Félix y Simón Mendoza 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 Esa Javier Chiqui señora Donald Mendoza señora Esa Santiago Luis Palacana Mi señora ¿Cómo van las parejitas? Robert Quintel Cana Antonino Quintel Esa Javier Chiqui Enzo Félix Y Chibón Mendoza Y Chiqui Y Chiqui Y Chiqui ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!